Hola a todas y a todos, bienvenidos a otro episodio de este podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema que quedó pendiente en el episodio anterior, que son los diferentes campos laborales en los que puedes como ingeniero o ingeniera ejercer. No todo es producción como ingenieros, no todo es manufactura, no todo es investigación y docencia o producción, fábrica. De verdad, un ingeniero o ingeniera puede desempeñarse en muchas áreas de una empresa, si es lo que estás planeando ejercer. Entre ellos está el área de recursos humanos, el área comercial como ventas, compras, finanzas, calidad, mejora continua, sistema, desarrollo de proyectos o desarrollo de productos, etc. Estas son algunas de las más comunes que puedo mencionar. Generalmente muchas de ellas dependen de hacer una especialidad posterior a la ingeniería y otras también dependen de las habilidades blandas que tú posees, como la negociación, la habilidad para vender, la comunicación, las relaciones personales, liderazgo, persuasión, entre otras. Lo importante aquí es identificar tus habilidades blandas. Si bien estas pueden ser útiles para cualquier sector y cualquier campo en el que quieras ejercer, hay algunos en el que son muy necesarias. Para compras y ventas definitivamente necesitas negociación. Si bien son habilidades que se pueden desarrollar con el tiempo o a propósito, si te enfocas y te disciplinas en desarrollarlas, también pueden ser natas y eso es lo mejor. Identificar tus habilidades natas es una guía específica para elegir el camino adecuado porque será lo que te diferencie de todos tus demás compañeros y lo que le dé el toque a tu perfil. Muchas personas pueden tener la carrera que elegiste o pueden elegir la misma especialidad que tú, incluso la misma empresa o incluso tener mucha experiencia como tú, pero las habilidades blandas de tu persona es lo que le va a dar el toque a tu profesión. Las personas nunca vamos a dejar de ser diferentes entre unos y otros y eso es lo más importante y lo más padre de esta humanidad. Así que si estás a punto de egresar o ya egresaste de la carrera de ingeniería, cualquier tipo, y no sabes qué áreas agarrar, te recomiendo investigar mucho más, pedir la opinión y pedir la experiencia de otras personas que estén ejerciendo este tipo de carreras. Yo en lo personal conozco ingenieros mecánicos que están en áreas comerciales, ingenieros en logística que están en finanzas, ingenieros químicos que están en finanzas, ingenieros industriales que están en ventas en área comercial. Porque es importante tener ingenieros en muchas áreas tan diferentes, que son administrativas y que generalmente no se les da tanta importancia a los egresados de estas carreras. Porque las habilidades de un ingeniero son muy específicas y generalmente es difícil encontrarlas en otros perfiles laborales. Una persona que es ingeniera y se dedica a vender productos como equipos para empresas o equipos de mantenimiento, claro que necesita tener conocimiento del producto, tener conocimiento de la empresa, de lo que se hace, de cómo funciona, de qué tipo de producto ofrecer al cliente y qué tipo de producto necesita el cliente. Incluso para diseñar estos equipos se necesita conocimiento y todo eso se debe de aprender. Un ingeniero o ingeniera es más fácil que lo aprenda y lo entienda que alguien que estudió una carrera comercial. Y no es hacer un lado a las carreras comerciales, son igual de importantes y necesarias, pero hay perfiles que son más específicos. Y hay perfiles que les convienen más a las empresas que otras. Esto implica en capacitación y conocimiento. Si bien todos los perfiles laborales dependen también de la idea y las necesidades que tengan las empresas, elegir un campo al que te quieras dedicar es vital porque le va a dar un nicho también a tu carrera. Actualmente, la mayoría de los empleos piden experiencia en la área que tú quieres entrar. Es decir, si quieres entrar a un puesto de ventas, te piden ciertos años de experiencia en ventas. No importa si tienes experiencia en otra cosa, necesitas la experiencia del empleo que quieres solicitar. Es difícil elegir un campo a tan temprana edad. Creo que también depende de las oportunidades que se te den. Pero creo que es importante ir buscando las oportunidades en base a todo esto que he mencionado. Las especialidades se pueden estudiar o se pueden ir adquiriendo con la experiencia en las capacitaciones que te den la empresa. Creo que especializarse y enfocarse en un nicho es importante para tu perfil profesional y para llevar una carrera más estable. En el área de recursos humanos es importante conocer bien los perfiles que se necesitan. En algunas ocasiones esto puede generar un poco de confusión y de problema incluso a la hora de contratar a las personas. Generalmente el área de recursos humanos se enfoca en las habilidades y la naturaleza psicológica y emocional de los candidatos. También en la experiencia y la preparación. Pero conocer bien qué perfil se necesita en la empresa, en cada puesto, en cada área. Es de vital importancia y en ocasiones suele haber confusiones en esto. Es más complejo para una persona de psicología o alguna área humanística entender y ser parte del área de manufactura a la hora de contratar. La mente del reclutador debe de estar enfocada en las actividades que se van a desarrollar en el ambiente laboral, en el contexto, en los conocimientos y en las áreas que se necesita la persona que van a contratar. Para esto se necesita que entienda bien cómo son las funciones, tanto en todas las áreas de las empresas y en manufactura o en áreas de ingeniería suele ser un poco más complejo entenderlo para ellos. Así que si eres ingeniero o ingeniera y te interesa el área de recursos humanos, creo que es una muy buena oportunidad para darle variedad a tu. Será mucho más sencillo para ti reclutar ingenieros que tengan las habilidades y capacidades que la empresa necesita. Y también aprenderás las habilidades humanas y sociales que necesitan para ejercer ese perfil a la hora de especializarte en reclutamiento y recursos humanos. En cuanto a los puestos laborales, hay mucha más variedad de los perfiles que se pueden ejercer. Un ingeniero o ingeniera no solo puede ser analista, supervisor o jefe, puede llegar a ser también gerente e incluso director o directora. He escuchado rumores que me llegan a través de comentarios con este tipo de dudas en los que les plantean la idea de que un ingeniero o ingeniera no puede llegar a ejercer puestos de dirección y administración corporativa. Es completamente falso, es bastante, depende de la empresa, de la experiencia, de las relaciones humanas y cada empresa depende también de sus necesidades. Las elecciones son muy, muy variadas, así que creo que no es bueno cerrarse a tener solo una idea o una sola opinión de los perfiles, de las carreras y de los puestos de trabajo que se pueden ejercer. Si bien la profesión es una que elegimos a bastante temprana edad, a lo largo de tu carrera ejerciendo tu profesión va a ser muy diferente a lo que te podrías imaginar. Una de las cosas más sanas que se pueden hacer es quitarse de expectativas, ideas y papeles que hemos visto durante muchos años o que hemos escuchado. Si bien todos ellos son referencia de nuestra carrera o de nuestra profesión, el campo es cada vez más amplio y las ideas son cada vez más grandes. Ninguno de los ejemplos que hemos visto son absolutos. Depende de cada persona, como ya mencioné, de sus habilidades, de sus oportunidades que tenga durante la vida, de lo que vaya descubriendo, de lo que vaya aprendiendo. Una profesión, si bien es algo que te da un rumbo, la carrera se va construyendo con la vida y con los años y tú no sabes a dónde te pueda llevar esto. Hoy puedes estar trabajando en un laboratorio u operando una máquina o dándole mantenimiento a toda la tubería de la planta. Y mañana podrías estar trabajando en una computadora sentado o sentada desde tu casa, diseñando equipos de mantenimiento o máquinas que reemplacen las que ya existen. Uno nunca sabe realmente. Probablemente si eres recién egresada o recién egresado tengas la idea de trabajar en manufactura, en producción o en alguna otra área que implique estar en contacto con máquinas y mucha gente. Y probablemente tengas en tu vida una oportunidad que implique algo completamente diferente. Y termines haciendo algo completamente diferente a lo que imaginaste. Así que creo que no es bueno tener expectativas tan específicas o ideas tan específicas y abrirse a las oportunidades y las opciones que hay en este mundo. De igual manera van a ser tan buenas como la idea o la expectativa que tengamos en este momento. Y creo que es bueno aprender y darse la oportunidad de crecer en otras áreas en las que ni siquiera imaginaste. Y probablemente descubras que tienes habilidades nuevas que no habías encontrado antes. O que aprendas cosas nuevas que nunca imaginaste y que no habrías aprendido si no habría sido porque te atreviste. Porque te atreviste a hacer algo diferente, a no engancharte con una idea, a crecer, a expandir tus conocimientos, a probar cosas nuevas, a conocerte mejor y descubrir que el camino en el que estabas pensando tomar no era el más adecuado para ti. Yo qué sé. Lo importante es que vivas una vida y una carrera exitosa bajo tus propios conceptos y también que sea una gran aventura para ti en la que te construyas poco a poco tú mismo y tú misma. Los dejo con esta reflexión y nos vemos en el siguiente episodio. No olviden dejarme sus comentarios, sus opiniones. Siempre los leo. Recuerden que ustedes son la segunda cabeza de este podcast y este podcast existe para ustedes, por ustedes y gracias a ustedes. Así que es por eso que me importa mucho su opinión. Chao. Chao. Chao.